Es difícil de explicar, es difícil de entender Saliste de mis brazos y caíste en los de él Si mi amor no fue lo suficiente de nada Un hueco de tu corazón, no temo de olvidar Porque ya no puedo más Estoy de pie, mirando a mi vida al revés Y en mi Dios, solo es placer Que ahora compartes tú con él Mañana despertaré Nos vi besando en el fondo del bar Compiéndome por dentro, traté de no mirar Mis lágrimas corrían hacia el abismo del amor Tomándome un tequila, para olvidarme del dolor Porque ya no puedo más Estoy de pie, mirando a mi vida al revés Mi envidio, solo es placer Que ahora compartes tú con él Y en mi Dios, solo es placer Que ahora compartes tú con él Mañana despertaré Mañana despertaré Y en mi Dios, solo es placer Y en mi Dios, solo es placer